bueno esta fue ayer verdad No es que haya vuelto en ese lugar. ¿Cómo dice él? ¿Cuál? ¿De Minecraft? Eh, realmente creo que no le he encontrado todavía. Creo que me había ofrecido a buscarlo. ¿Cuál es tu vida? ¡Ya! No te descuidas, yo no te cubro, pero no te vayas tan lejos. ¡No te voy a colocarlo! ¡Ah! ¿A qué te voy a colocar eso? ¿Por qué te voy a colocar? la cádida ya que me acuerdo que no me contaba no sólo cádida no 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 ¿La cargaron? Ok, vamos. Vamos a dar escala a estos pulpos. O lo que es real. Vienes pulpos. No, vienes pulpos. Vienes pulpos. Vienes pulpos. Vienes pulpos. Vienes pulpos. Vienes pulpos. Ok, vamos a darle caña a esta gente. No, 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 no. No, ahora sigo preguntando. ¿Para qué coño sigo dando el botón? Se supone que tenga para hacer el escudo. ¿Vienes pulpos? Voy al foro. Me he parado agradecido a Chuck Norris por todas las salvas. Apunta como el que se queda atrás. Ok. Hágale caña. Oh. Mire que todo es desviable. No sé, tembló y el control está vibrando. ¿Por qué no me gusta cuando está pasando? Oh. ¡Arma! ¿Qué me puedo coger? Ah. Lava, Dios mío. Está muy lejos de lo que vivos. Ay, Dios. No sé, está loco para que la mente pasara. Dios. No, no sé, está loco. No me había escuchado que te más allá de la lava, esa. Sí, sí. Ya, se queda cansando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.